Vale, ¿cómo consigo yo que mi salón no malgaste energía? Bueno, la tele la tengo siempre desenchufada porque al final no estoy casi nunca en casa. Esto, bien, lo tengo. Hola Carolina. Hombre, Navarrete, ¿cómo estás? Estupendamente, con esta luz natural que tienes, me encanta, me encanta tu salón. Muchas gracias, bueno, lo he puesto así mono. Bueno, ¿qué te parece? Oye, es que estoy un poco agobiada, ¿por qué? Por dos motivos. Porque quiero ganar a John Barrera en la gran ginkara final y porque quiero mejorar y ayudar al planeta también. Muy bien. ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, por supuesto. Genial. Pues yo te diría, el salón consume un 20% más o menos del total de la energía. Vale. Te felicito porque primero el aislamiento es fundamental, tienes doble cristalera, además veo que tienes cortinas, está estupendo. Primero, el segundo punto sería el aire acondicionado, genial, veo que lo tienes a buena temperatura, me encanta, buenos filtros. Y el tercero serían las luces de LED, además aprovechas muy bien la iluminación, tienes las luces bien puestas, o sea, yo creo que de momento vas muy bien. Qué bien, o sea, lo estoy haciendo todo perfecto. Bueno, se me ocurre una cosita que si me permites te la digo. Vale. Vale, digo, esta luz de aquí, si me permites te la apago, porque esos vampiros que te quitan la energía consumen hasta un 7%, entonces como la he visto encendida al entrar. No queremos eso, pero lo que sí hago es lo de cerrar las persianas, las cortinas en verano, para que esté más fresquito y al revés en invierno, para que entre más el calor, o sea, que eso, bien. Eso genial, como los abuelos, perfecto. Perfecto, lo voy a petar, bueno, voy al baño, ¿eh? Venga, con eso la gana seguro. Pero, Navarrete, ¿vienes al baño también? Te sigo porque aquí podemos ahorrar mucha energía, Carolina. Vale, te cuento lo que tengo. Venga. Vale, bombillas LED de bajo consumo. Bien. Vale, luego el grifo de la ducha de bajo flujo para ahorrar agua. De acuerdo, bien. Los aparatos los tengo siempre desenchufados, por ejemplo, el cepillo de dientes eléctrico, pues cuando lo utilizo lo enchufo, pero cuando no, no. Imagino que no te cepillaran los dientes con el agua en marcha. No se me ocurriría, para nada. No, 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 no. Vale. Y de hecho, hablando de eso, baños, nunca. Genial. Duchas, alguna más. Bien. Y cuando me estoy enjabonando, siempre cierro el grifo. Muy bien. ¿Qué te parece? Pues eso, de momento, hasta ahí, fenomenal. Vale. Bueno, vamos a ver, se me ocurren algunas cosas. La temperatura de la caldera o del termo, muy importante que esté a unos 40 grados. Vale. Luego, otra cosa que no tenemos en cuenta es que las tuberías que transportan ese agua caliente estén bien aisladas porque así evitamos fugas de esa misma temperatura que no sube el consumo. Vale. Luego, veo que tienes un inodoro de doble descarga que me parece genial porque son 3 y 6 litros, ahorramos agua. O sea, ahí no te digo nada. Genial. Y luego, aquí se me ocurre una cosita porque te digo, una válvula termostática que te permite asegurar que, digamos, tanto en radiadores como en la ducha, la temperatura cuando sale el agua es constante y te ahorra un dinerito bueno. Luego, es muy importante el tipo de energía que utilizas. ¿Y qué tipos de energía hay? Energía y energía hay una, pero las más renovables y las más sostenibles son dos. Vale. La que se genera con la fuerza del viento, que es la eólica, y la que se genera con la luz del sol, que es la que llamamos solar. Claro, vale. Naturgy genera más de 5 gigavatios de energía renovable, de esa limpia y sostenible, a través de sus 195 proyectos que tienen todo el mundo. Una pasada. Muy interesante, Navarrete. Oye, voy a dar una vuelta aquí en el baño, ¿vale? Tú vete para el dormitorio a ver ya cosas y tal. Vale. Y ahora voy para allá, ¿eh? Venga, hasta luego. Le doy una vuelta. De acuerdo. Venga. Ya estoy. Hola, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la habitación? Me encanta la luz, me encanta tu super robot, me encanta tu Pikachu. Bueno, y no sé si estás fijado en que he cambiado la ropa de cama para adaptarla a la temperatura ambiente. Vale. Han limpiado los filtros del aire acondicionado. Bien. Y tengo enchufos inteligentes. Oye, no te pillo en nada, ¿eh? La habrá. Bueno, a ver si te pillo en alguna cosa, ¿vale? A ver. Muy bien. Te felicito porque tenemos luz natural. Veo que, sobre todo, podrás ventilar por las mañanas. Sí. Recuerda que hay que hacerlo con la fresca matinal. Las cortinas pasarlas para que no entre el calor. Para ahorrar luz se me ocurren un par de cositas. ¿Sabes? Yo pondría esos sensores de proximidad, como en los hoteles, que cuando llegas se encienden las luces. Vale. Y te permite encontrar la intensidad de la iluminación. Y con eso ahorrarías luz. Luego, pues también, a ver, lo que haría es, si puedes, si puedes, Carolina, procura cargar el móvil, digamos, cuando, digamos, por la noche. Durante la noche, no durante el día. Entonces, por la noche, la tarifa es un 40% más barato que por el día. Entonces, si puedes, carga tus dispositivos por la noche. Vale. Oye, pues muchísimas gracias por tus consejos. Me veo preparada, ¿eh? Sí, sí, seguro. Una cosa que se me ocurre es, quizás yo pondría un ventilador en el techo, que consume 10 veces menos que el aire acondicionado y luego, además, reseca menos el ambiente. Eso te iría, creo, muy bien. Vale. Oye, pues ni tan mal un ventilador así, como de colores, que da bonito eso. Sí, sí, chulo que es, en fin. Como que me pegue con el outfit, vale. Jun Barrera, prepárate para la gran ginkana. Te veo en el reto final.